Nos vamos a conectar con nuestra siguiente invitada, que nos permitirá tomar el pulso a la situación de uno de esos partidos que hace parte de la coalición de gobierno, pero pareciera cada día distanciarse más, por lo menos en una de sus facciones. Yo quiero que usted la salude, pero por favor, permítame preguntarle sobre el abejorro, sobre el moscardón, sobre el presidente de golpensiones. Pero adelante, adelante, porque tiene mucho... No, pero saluda usted, saluda usted, porque es invitada suya. No, 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 no. ¿Qué tanto se mueve y qué tanto está haciendo en la plenaria de la Cámara de Representantes el presidente de golpensiones, Jaime Duzán? Porque es que estamos hablando de reforma a la salud, pero uno lo ve como picaflor de flor en flor o de curul en curul, buscando como endulzar con su polen a los congresistas. ¿Qué es lo que usted ha visto allá de Jaime Duzán? Bueno, pues claramente una persona como Jaime Duzán o cualquier miembro del gobierno nacional no se va a acercar a mi curul, por obvias razones, a siquiera ofrecerme algo o sugerirme algo, pero sí es bastante cuestionable la presencia de Jaime Duzán en un debate que no tiene nada que ver con su... pues digamos con las pensiones en este país. Yo le pregunté qué días, que a qué debíamos su visita y me respondió que estaba simplemente acompañando el proyecto de ley. Entonces es lamentable porque ya lo decía Paola Herrera en una columna y en unas denuncias, no solamente Jaime Duzán, sino son varios miembros del gobierno nacional que no tienen nada que hacer en la reforma a la salud y que ya tenemos unas denuncias en la Corte Suprema de Justicia para el antiguo director del Fondo Nacional del Ahorro que aceptó públicamente que estaba entregando puestos a cambio de apoyos a la reforma, algo que es absolutamente cuestionable porque era lo que criticábamos en gobiernos pasados y que hoy estamos viendo exactamente lo mismo. Bien, representante, muy importante este tema porque qué tanto tiene que ver el director de colpensiones en la reforma a la salud, porque tiene que estar merodeando las curules de los congresistas. Entonces eso lo dejamos ahí en punta y a ver si en algún momento tenemos una respuesta mucho más concreta a las graves denuncias que hizo Juan Pablo sobre ese contrato a dedo. Pero por ahora entremos en materia respecto a su relación con el ahora presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasó después de este anuncio cuando usted dio a conocer a la opinión pública que sería la jefe de debate de la campaña presidencial en Bogotá del candidato Gustavo Petro? Recordemos este video. Había tomado la decisión de no anunciar mi voto, había tomado la decisión de no participar en campaña, pero las circunstancias que hoy enredan todas las campañas políticas, las mentiras, las traiciones, me obligan a tomar una posición clara en estas elecciones. Mi nombre es Cateri Miranda y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. ¿Por qué? Porque hemos sido nosotros quienes hemos luchado frente a frente contra la corrupción. Gracias Cateri por tu apoyo, el de tu electorado. Sé que contigo vamos a cambiar a Colombia por la vida. Mira, este es el regalo que me hizo tu hijo, Elena, que quiere que Francia sea su vicepresidenta y Petro su presidente. Gracias Elena por toda la niñez, por el país, porque este sea un país libre de corrupción que cambie por la vida. Pero esta semana se dio a conocer este video en el que la representante Cateri Miranda está al lado de una de sus compañeras del Partido Alianza Verde y al lado también de congresistas del Centro Democrático como Miguel Polo Polo, quienes eran sus mayores contradictores en la campaña presidencial. Garantías, 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 garantías. Cateri Miranda y Gustavo Petro, ¿qué pasó Cateri con este cambio de posición en tan poco tiempo? Bueno, primero hay una previa y es que antes de ese video yo tuve la oportunidad de hablar en dos ocasiones con Gustavo Petro porque, como lo dije en el video, había pensado realmente no decir el voto ni nada y gracias a una conversación que tuve con él, donde le dije de todas las maneras que esto no era un cheque en blanco, donde me prometió que no iba a haber expropiación, que no iba a haber cambio de la constitución política, que sí iban a respetar las instituciones. Yo dije, bueno, voy a apoyarlo. Sentí que el país estaba aclamando un cambio y que si bien no era el cambio, digamos, más cercano a mi corriente política, yo creo que era momento de tomar una posición y por eso anuncié el voto por Gustavo Petro, pero a él lo condicioné, le dije que yo no iba a hacer un cheque en blanco, que de verdad el control político que iba a hacer, que había hecho, lo iba a mantener, pero que adicionalmente si no me gustaban alguna de sus posturas se las iba a decir y ese fue un acuerdo que nosotros dos hicimos. Obviamente apoyamos, pero también creo que el hecho de que Gustavo Petro llegase a la presidencia puso sobre la mesa temas muy relevantes que antiguamente ni siquiera habían estado, digamos, en la opinión pública, justo sobre la mesa, la conversación sobre personas, poblaciones que antiguamente eran marginadas. Entonces yo creo que algo ha sido positivo y es eso, es que hoy tenemos un Congreso de la República, digamos, mucho más diverso, personas que nunca hubiesen podido llegar a ocupar esos espacios, si no es por una, digamos, por el acompañamiento y la campaña de Gustavo Petro. Hoy estamos hablando de reforma a la salud, que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el gobierno en que necesitamos una reforma a la salud, nos distanciamos en el cómo, pero sí estoy de acuerdo en que necesitamos una reforma a la salud, no todo es perfecto. Varios temas y poblaciones que de verdad antes eran invisibilizadas hoy están en el centro del debate y yo eso lo valoro profundamente. ¿Qué pasa ahora? El tema no es simplemente la reforma a la salud. Yo vengo distanciándome del presidente Gustavo Petro desde la reforma política, porque yo no estuve de acuerdo, porque yo no acompañé una reforma política que pretendía regalarle curules o la reelección a los actuales congresistas. Yo no estuve de acuerdo con eliminar las minorías cuando los que hoy hacen parte del pacto histórico, esos partidos minoritarios chiquitos, se beneficiaron de ese artículo de la constitución política. Entonces, digamos, he tenido unas posturas bastante críticas. Reforma política, gravísimo para mí, que se borre de tajo la democracia en Colombia y que prácticamente pretendieran que no hubiera elecciones del Congreso en el 2026, porque ya las listas iban a estar conformadas tal cual como hoy estaba el Congreso de la República. Entonces, eso no está bien y eso no es adecuado y por eso, digamos, fui bastante crítica en la reforma política. Ahora, expropiación... Pero venga, representante, yo quiero, antes que hagamos una pausa y que devolvamos el cassette, incluso antes del video que nos presentó Andrea. Y le voy a pedir que hagamos este ejercicio. ¿Por qué? Porque dice Nicolás Méndez en el chat del YouTube Live. Es que toma posición cuando le conviene y tan pronto tiene la curul, ¡boom! Cuchillo a la espalda. La curul que usted tiene, representante Catherine Miranda, ¿se la debe a Gustavo Petro? ¿Se la debe al pacto histórico? ¿Usted hizo campaña al Congreso junto a Gustavo Petro? Juan Pablo, digamos, a mí me duele, más que me molesta, me duele profundamente y es que creen que a uno todo se lo regalan. No, es que yo decidí apoyar a Gustavo Petro una vez fui elegida y sabe que yo lo hablé precisamente, ese tema hablé con Gustavo Petro, porque él quería que yo lo apoyara antes y yo le dije no porque van a decir que pues gracias a usted que yo obtuve una curul. Yo una vez gané, a los ocho días apoyé a Gustavo Petro. Yo no le debo la curul a Gustavo Petro ni absolutamente a nadie. Se la debo a la ciudadanía, a nadie más. Pero, ojo, es que por eso créanme que le quiero hacer esta pregunta y que hagamos un poquito de cronología. ¿Por qué es que a usted cuando le dicen que la manguito, que bueno, ya sabe usted todo lo que le están diciendo, que traicionera, que traidora, pues imagínela, el cuchillo en la espalda. De repente es porque a usted la metieron dentro de un colectivo, dentro de un grupo al que nunca perteneció y una cosa es haber respaldado la campaña presidencial de Gustavo Petro cuando usted ya la eligieron y de pronto en segunda vuelta. Porque en primera vuelta usted respaldó a otro candidato, creo, y ya nos lo va a confirmar, pero es porque están jugando con nuestra mala memoria política a la hora de hacernos creer que usted se volteó. ¿Usted a quién le hizo campaña en primera vuelta? Juan Pablo, era imposible porque yo hacía parte de la coalición de la esperanza. Nosotros nos elegimos el 13 de marzo, si no estoy mal, si la memoria no me falla, 13 de marzo. Nosotros estábamos dentro de la coalición de la esperanza. Yo no hice campaña por absolutamente nadie. Yo apoyé a Gustavo Petro para primera vuelta. Desde primera vuelta yo apoyé a Gustavo Petro. Pero en la coalición de la esperanza, para la consulta de la coalición de la esperanza, yo no apoyé absolutamente a nadie, ni de la coalición de la esperanza, ni del pacto histórico. No me subí a tarima con absolutamente nadie. Yo hice campaña sola para Congreso de la República. Así que ni siquiera tuve una foto con Gustavo Petro. Gustavo Petro nunca le pidió que me apoyaran a mí. Yo hice campaña sola al Congreso de la República y posteriormente, ocho días después, se dio mi apoyo a la candidatura. Sí, representante Caterin Miranda, pero entonces, la pregunta sigue siendo esa. ¿Qué pasó? Después de ese video tan contundente, uno se pregunta si es que no hay canales de comunicación, si de verdad la relación es tan irreconciliable que de pasar de ese apoyo no hay un punto medio entre ser crítico, pero tener una conversación con el gobierno, con Palacio, tomarse un tinto, como lo dice el presidente Gustavo Petro ahora a los del Centro Democrático, sino que ya a usted se le ve al lado de Miguel Polo Polo. ¿Por qué? Bueno, primero, yo no controlo absolutamente en nada a un congresista como Miguel Polo Polo, a nadie del Centro Democrático, ni de Cambio Radical, ni siquiera de mi propia bancada. Nosotros sugerimos a la plenaria de la Cámara de Representantes que no saliéramos del recinto tras el presidente de la Cámara, el doctor Calle, rompió los acuerdos que teníamos de que esos artículos tenían que ser votados uno por uno, artículo por artículo, proposición por proposición. En el momento en que él rompe el acuerdo y manda todo en bloque, nosotros no salimos, con nosotros se sale también varios miembros del partido, no solamente la oposición, no solamente Miguel Polo Polo, miembros del partido de la U, que hoy son grandes aliados del gobierno nacional. También se salen varios representantes del partido liberal. entonces acá no nos vengan a simplemente señalar porque pedimos garantías y al lado de nosotros habían muchas más personas y a bajar, digamos, el nivel de los argumentos simplemente a, digamos, a ese video. A mí me parece un poco facilista y hasta ridículo que simplemente planteen por qué no hablamos técnicamente, jurídicamente, académicamente del por qué nosotros estamos pidiendo que saquen esos artículos. Yo creo que ese es el tema real y es el que de verdad deberíamos tener sobre la mesa y no simplemente porque Miguel Polo Polo salió gritando que también garantías y Carolina Arbeláez, algunos del Centro Democrático. ¿Por qué no miramos de verdad el fondo del por qué se están pidiendo que saquen esos artículos de los bloques para dar un debate, digamos, un poco más sincero de cara a la ciudadanía y de frente y no todo en bloque y a pupitrazo limpio, algo que criticábamos en gobiernos anteriores y que hoy están haciendo. Usted dice no hay que reducir el debate a ese video y entendemos sus argumentos, hay muchas personas que no lo comparten porque dicen que la forma importa en política y que ver esa imagen pues nunca se la imaginaron, pero insisto en ese punto de no retorno. Usted dice quiero que Petro sea mi presidente, quiero que Francia Márquez sea mi vicepresidenta. Pero no hay ningún tipo de comunicación desde entonces cuando se empezaron a dañar las relaciones, el presidente Gustavo Petro no la ha llamado, usted no ha tenido la oportunidad de decirle vea esto es lo que está pasando, hay alguien que se está oponiendo a este diálogo en el Congreso quizá. Bueno, yo tuve una conversación privada al inicio de esta legislatura con el presidente donde tuve la oportunidad de decirle el por qué yo no estaba acompañando ni la reforma laboral ni la reforma a la salud por múltiples canales he sugerido que nos concentremos en dos cosas que el presidente tiene muchísima legitimidad y creo que nosotros podríamos estar acompañando uno es la reforma educativa la estatutaria de educación yo creo que aquí nos encontramos todos y yo podría ayudar a impulsar esa reforma en el Congreso de la República hay que hacerle unas mejoras hay que hacerle unas cosas pero yo creo que es una una reforma bastante valiosa también le sugerí que en el tema en temas de paz de la paz total hiciéramos una división completa de los digamos una cosa son las disidencias otra cosa es el ELN y otra cosa son los narcotraficantes el clan del golf acá podemos ayudar si logramos hacer una diferenciación pidamos todo el tema de no secuestro de no extorsión ayudemos a legitimar un poco ese proceso de paz pero haciéndole un pare al mismo y evaluando y así nos demoremos un poco yo creo que se puede sacar esos procesos de paz porque si no se sacan siendo Gustavo Petro presidente yo veo muy difícil que se saquen con otros gobiernos posteriores he mandado razones al presidente en su momento le dije con mucho cariño con muchísimo respeto que no iba a acompañar esta reforma porque no estaba de acuerdo con los tiempos no estaba de acuerdo con el ataque a los privados per se teniendo claro y expresándole que estoy de acuerdo con una reforma a la salud y que hay que apretar a las EPS sin embargo pues parece que pues digamos no nos escuchan mucho en el gobierno solamente hemos tenido la oportunidad en este semestre de sentarnos una vez con el ministro Jaramillo nuevamente les puse mis argumentos todos hicimos lo mismo pero presentamos muchísimas proposiciones ninguna las acogen ni siquiera se sientan con nosotros para trabajar o estudiar las proposiciones la comunicación ha sido muy complicada porque ha corrido históricamente una mala práctica y es que ser partido de gobierno tiene que ser ser notario del gobierno entonces hemos visto en gobiernos pasados esto no es exclusivo del gobierno Petro y es que es el Anatolio vote sí y y se cree que por ser partido de gobierno uno tiene que votar todo sin cuestionar absolutamente nada pero venga y mi lógica representante pero un segundo porque ahí sí la quiero parar para que nos ayude a entender algo que tal vez a veces ha resultado difícil de aceptar sobre todo por los más adeptos al gobierno Petro hoy día como usted está viendo ya digamos un año y tres meses de gobierno de Gustavo Petro las actuaciones en el Congreso de la República de parte de la bancada oficial son idénticas a las que en el gobierno Duque tenía la bancada oficial usted menciona el caso de Anatolio Votesí eso es lo que se espera entonces que los que estén del lado de Petro o del pacto histórico voten de manera inconsciente lo que sea simplemente porque así se dicta mira Juan Pablo a mí me cuestiona mucho digamos ver congresistas del pacto histórico principal no del pacto histórico que no han hecho una sola intervención sobre la reforma a la salud bien sea positiva negativa no importa en el marco de las discusiones bien sea en la comisión o en la plenaria no han hecho una sola intervención pero por redes sociales nos atacan a nosotras diciendo que estamos en contra de la reforma que somos que no somos conscientes de los graves riesgos o de los grandes beneficios que tiene el sistema actual o lo que sea lo hacen en redes sociales nunca han tomado la palabra yo invito a un debate argumentado de ideas donde donde los puntos de discusión sean los artículos y eso no lo hemos visto y yo lamento profundamente que hoy el pacto histórico y el partido de gobierno se comporte como el centro democrático el gobierno pasado era todo vote sí y no hay la posibilidad de entrar en discusión hay 25 congresistas creo que son los del pacto histórico que hablan uno o dos entonces es exactamente lo mismo pero nos atacan todos en redes sociales entonces yo siento que si hablamos de gobierno de cambio porque no solamente el cambio se iba a generar en el ejecutivo sino también en el legislativo pues las prácticas son las mismas ustedes lo han denunciado nosotros lo hemos dicho en las en las plenarias en los medios de comunicación o sea y acá se nos ataca por pensar diferente por atravernos a cuestionar un artículo por atravernos a cuestionar que la transición es irresponsable e ilógica hacerla en dos años cuando expertos en economía y en salud dicen que por lo menos son de 7 a 10 años y a mí se me crucifica por decir que de 7 a 10 años es el tiempo adecuado yo creo que hay que hacer un llamado a la cordura a la coherencia porque uno no puede hacerse elegir criticando un gobierno y llegar y hacer exactamente lo mismo que criticaba lo del Fondo Nacional de la Oro es absolutamente grave y hacía hacía un un ejercicio bastante interesante Daniel Samper hace unas semanas en su columna donde decía quitémosle el nombre Petro y coloquemosle Duque nosotros no debemos cuidar o satanizar o alabar a un digamos un nombre sino yo creería que hechos es lo que deberíamos juzgarlos y hoy lo que antes criticaban del gobierno Duque lo están haciendo entonces si le quitáramos el nombre Petro y le colocamos el nombre Duque ahí sí lo señala pero como es Petro miremos para otro lado yo creo que eso no está bien usted cree que al pacto histórico no digo a Gustavo Petro pero si usted quiere extender la respuesta hasta el presidente bien pueda pero al pacto histórico le hace falta autocrítica no son capaces de ver que hay fallas que tal vez podrían mejorar o corregir como ocurría en el gobierno anterior del centro democrático sí y la verdad yo tenía mucha fe porque yo sinceramente creo que es necesario que a Gustavo Petro le vaya bien porque si no con él se acabaría la esperanza de seguir viendo gobiernos progresistas en nuestro país con él puede terminar digamos puede morir esa esperanza entonces es necesario que a Gustavo Petro le vaya bien pero amigo es no el que le da la palmada en la espalda y le dice si todo va bien usted es un berraco no yo creo que amigo es el que le dice oiga le está embarrando en esto corrija mire y siento que hay digamos hay una mala interpretación por parte del pacto histórico de creer que todo es color de rosa de que todo está bien llegaron a decir que habían ganado las elecciones pasadas es increíble ver digamos como la miopía del pacto histórico y en general del gobierno nacional porque si usted no ve la realidad del país si usted no sale a las calles y habla con la ciudadanía y se da cuenta de los temores de las angustias de la incertidumbre tan grande que tiene la ciudadanía pues eso no le va a permitir corregir el rumbo entonces Juan Pablo ¿Usted extendería le dimos la victoria al presidente Gustavo Petro? ¿Usted extendería este este mal esta enfermedad o esta falta de autocrítica al mismo presidente o usted cree que el presidente Petro si mira si se mira en el espejo y dice óyame podemos cambiar esto podemos cambiar lo otro él si tiene esa capacidad no 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 la crítica va fundamentalmente para el presidente Gustavo Petro porque digamos en el pacto lo que hacen lo que han hecho es aplaudir todo lo que haga el presidente entonces la crítica es para el presidente yo creo que él no ha hecho un alto en el camino igual es la pena que lo haga y evaluar qué está pasando qué va bien qué no va bien yo creo que le digo le estaba diciendo Bogotá Bogotá nosotros le entregamos la victoria parte de la victoria fue gracias a una ciudad como Bogotá y si usted no se da cuenta que las elecciones y los resultados a la alcaldía no son una respuesta a Gustavo Bolívar es una respuesta al presidente Gustavo Petro representante Miranda me parece saludable tratando de entender y sobre todo muchos de sus de las personas que le dieron su voto quieren entender qué fue lo que sucedió y por eso es importante escuchar la representante Cateri Miranda volviendo al tema de lo que sucedió en esa relación política en ese apoyo político tan importante quiero preguntarle si usted se arrepiente hoy de haber votado por Gustavo Petro si usted piensa que pudo haber votado por ejemplo por Rodolfo Hernández por Federico Gutiérrez ¿se arrepiente usted de ese voto que le dio? ¿se arrepiente de ese video que aquí vimos mostrando un dibujo de su hija apoyando a Gustavo Petro a la presidencia? Bueno como les decía para mí el solo hecho de que hoy estemos tocando temas que antes no tocábamos y que estén en el centro de la mesa es importante y es relevante sin embargo hoy viendo digamos cómo ha actuado este gobierno en el video claramente hablábamos de lucha anticorrupción y hoy ustedes acaban de mostrar una situación bastante delicada frente a colpensiones y así ha pasado en varias entidades pues digamos a mí me distancia mucho del gobierno digamos porque hay varias denuncias de corrupción en este gobierno el trato con el Congreso de la República jamás puede ser como si el Congreso fuera un subalterno del Ejecutivo y así lo peleé en gobierno Duque y lo peleé otra vez porque yo sí creo que las instituciones en este país se tienen que fortalecer el tema de las altas cortes yo no puedo creer que puede que se generen amenazas de recorte de presupuesto para las altas cortes simplemente porque a usted no le gustó una decisión de que digan que están haciendo como decían que estaban siendo mezquinas o que digamos hay una persecución política frente al pacto histórico digamos yo siento que tenemos que respetar las decisiones de las tres ramas del poder gustenos o no porque digamos hay que respetar la división de poderes en este país eso a mí no me ha gustado yo le pongo un caso rápidamente Antanas Mocus el Consejo de Estado le quitó la curul a mí no me gustó yo no lo compartí pero yo no voy a salir a decir que el Consejo de Estado tiene una persecución contra el Partido Verde o contra los Mocusianos en Colombia entonces esa clara claro y respeto hacia la división de poderes hacia las altas cortes hacia el Congreso de la República las malas prácticas y de transacciones que se tienen entre el Congreso y el Gobierno Nacional pues me hacen digamos dar un paso al costado tal vez con todos estos elementos yo no hubiese votado por Gustavo Petro hubiese votado en blanco por Rodolfo sí jamás porque es un señor que no tiene la capacidad profundamente misógeno no hubiera votado por él pero tal vez un voto en blanco tal vez hubiese impulsado un poco más la candidatura de Fajardo pero pues digamos llorar sobre la leche derramada no es posible y lo que me corresponde a mí es el Congreso de la República y como votante de Gustavo Petro pues haces hacer control político es procurar jalarle las orejas y que tenga claro el presidente de la República que en todo momento desde el Partido Alianza Verde y aún desde las voces críticas del Partido Alianza Verde estamos dispuestos es a colaborar a aportar estas críticas no las puede tomar nadie como oposición o porque queremos que le vaya mal al gobierno no todo lo contrario queremos que le vaya bien al gobierno porque creemos que una agenda progresista tiene que mantenerse en Colombia porque el país no se cambia de la noche a la mañana en cuatro años y lo que necesitamos es realmente que más personas con una visión en lo social digamos mantengan escenarios de poder Sí, representante Cateri Miranda también le reclama mucho que si usted nos estaba lavando las manos simplemente diciendo no, este era el gobierno del cambio por eso lo apoyé pero ahora como todo salió mal entonces me voy a la otra orilla no hay una responsabilidad también para luchar buscar un acercamiento no sé con Francia Márquez con la vicepresidenta no hay ningún canal de diálogo y para que pueda salvarse ese apoyo y que usted también le dé cuentas a la ciudad pues un poco porque me parece también imposible Francia Márquez no le contesta usted el teléfono por ejemplo representante nadie hablé la semana pasada con Francia Márquez por la columna que ella pues la entrevista que ella hizo en la revista cambio que me pareció bastante valiosa porque en este gobierno es difícil encontrar personas que sean capaces de generar autocrítica hablé con ella pues digamos le expresé que me sentía un poco igual impotente impotente pero he tratado de tender puentes por todo lado de hecho creo que en los próximos días vamos a sacar una carta varios miembros del Partido Verde dignidad nuevo liberalismo reiterándole al presidente que nosotros que no solamente existe Álvaro Uribe Vélez para que se sienta a tomar un tinto que nosotros también estamos dispuestos a encontrar puntos de acuerdo pero le decía yo cómo es posible sentarse a tomar un tinto con el presidente si digamos ellos tienen el inamovible completo en la reforma y para sentarse a dialogar se necesita entender que el punto de vista del otro también es válido que si nos vamos a sentar es a tener la capacidad de ceder frente a un buen argumento de construir en la diferencia y yo siempre he estado dispuesta y voy a estar dispuesta con el gobierno de Gustavo Petro a tratar de ayudar yo no quiero hacer una piedra en mi zapato para este gobierno yo quiero que a este gobierno le vaya bien pero para eso necesitamos autocrítica y también necesitamos la capacidad de ceder yo creo que ellos no han querido ceder ellos han querido imponer y yo bajo esas reglas no sé jugar Representante hoy 17 de noviembre del 2023 para usted está en mejor en más alta estima Gustavo Petro o Álvaro Uribe no digamos Petro digamos yo me identifico en lo social en muchas ideas con Gustavo Petro con el presidente Álvaro Uribe he tenido una relación respetuosa muy respetuosa pero políticamente somos polos opuestos a mí me gustan las ideas de Gustavo Petro por eso apoyé por eso voté por Gustavo Petro no era la primera vez que yo voto por Gustavo Petro hace cuatro años yo también había votado por Gustavo Petro en segunda vuelta acá el problema es el cómo cómo lo va a hacer los tiempos las responsabilidades las personas que hoy en día están acompañando el gobierno los nombramientos son bastante cuestionados no son personas capacitadas y yo siento que en eso pues hay que hay que jalarle las orejas a Petro y yo lo voy a hacer además a mí me enseñó que el capital político era para gastarse y yo no estoy pensando en las próximas elecciones sino tal vez más en las próximas generaciones y a mí me queda mucho más fácil quedarme callada Juan Pablo y Andrea yo puedo quedarme callada y votar no y ya no pasa nada pero creo que tengo una responsabilidad enorme con casi 120 mil personas que votaron por mí pero a ver pero entonces pero entonces a ver si usted tiene que si usted me tuviera que poner una escala de afecto de 1 a 5 en qué en esa escala dónde me ubica Álvaro Uribe para usted en un 2 y a Gustavo Petro tal vez en un 6 de 1 a 5 en un 6 ah perdón de 1 a 10 pensé tal vez en un 4 entonces en un 4 bien entonces voy al siguiente punto que ya es más allá de Caterine Miranda Andrea sí el partido verde para muchos está ubicado en la centro izquierda pero para otros hoy día es casi derecha sí no centro derecha sino casi derecha el partido verde ¿dónde está? bueno un poco para para entender quién es el partido verde el partido verde surge de se acuerdan de esos los tres tenores donde teníamos a Lucho a Peñalosa y a a Lucho a Peñalosa y Antanas Mocos el partido verde es un partido que a diferencia de un pacto histórico o de un centro democrático no tiene jefe político o sea a mí a mí nadie me levanta el teléfono a decirme usted tiene que votar de esta manera o vamos a hacer ley de bancadas y tiene que hacer esto o lo otro entonces en el partido verde han pasado personas muy valiosas hoy tenemos un presidente como Antonio Navarro que de hecho milito en el M19 con el presidente Gustavo Petro también pasaron personas como Sergio Fajardo como Antanas Mocos como el mismo Enrique Peñalosa y hay gente absolutamente valiosa que ha pasado por allí y le ha dejado grandes aprendizajes al partido decirle a usted en qué orilla yo lo ubico en el centro hay algunas personas un poquito más hacia la izquierda otras personas hacia la derecha un poquito pero el partido verde en general es de centro y de hecho en su momento Gustavo Petro nos criticaba porque nos decía que éramos unos tibios pero digamos el partido verde tiene algo muy valioso y es que no no exige una disciplina de perro respeta la visión de cada congresista la visión de cada militante da por hecho que votamos a conciencia que tenemos nuestros argumentos para estar a favor o para oponernos y por eso usted ve personas al interior del partido que están a muerte con el presidente Gustavo Petro que respaldan y votan todas sus reformas y hay personas como nosotras que nos atrevimos a cuestionar bueno representante Katherine Miranda entendiendo esto que es un partido con diferentes posiciones que no tienen un jefe político pero sí hay que tener en cuenta la ley y es que ustedes ante el Consejo Nacional Electoral dijeron vamos a hacer un partido en coalición con el gobierno algunos dicen oiga no se están comportando así incluso ayer escuchábamos Antonio Sanguino un compañero suyo ex senador del partido Alianza Verde que decía tienen que ser coherentes con esto si bien hay diferencias pero también tienen que respetar la ley o si no hagan una reunión y declárense en independencia busquemos la manera de declararnos en oposición pero tienen que respetar la ley ustedes la están respetando o quieren definitivamente decir partamos cobija si nos vamos a la independencia o a la oposición que quiere usted bueno primero a mí la ley no me obliga de ninguna manera a votar sin pensar y eso hay que dejarlo muy claro porque digamos era lo que les estaba explicando antes que es que se cree que ser partido de gobierno es votar todo a pupitrazo limpio ser una foca y no pensar y yo creo que aquí si nos estamos equivocando en cuál es la visión o la interpretación de la ley tal vez de que ser partido de gobierno pero entonces usted es partidaria de que sigan siendo coalición o independencia oposición muy concretamente responda a mí eso digamos yo siento que en la práctica y es innegable yo he ejercido una independencia deliberativa donde apoyo lo bueno critico lo malo y yo creo que el partido verde tiene que dar el paso hacia la independencia como lo he dicho desde hace varios meses y por fortuna hoy cada vez que va pasando el tiempo y que se va mirando el talante del gobierno del presidente Gustavo Petro hay más voces que están acompañando la independencia como Catherine Juinao como Alejandro García como Carolina como Angélica Lozano entonces yo creo que el paso natural del partido verde tiene que ser la independencia y para evitarnos ese tipo de suspicacias porque yo en la práctica yo soy independiente bien muy concretamente usted pide la independencia quiero leer un comentario que nos hace llegar Santiago Osorio el representante también de la Alianza Verde no significa que porque ya esté de distancia al gobierno que exista esta distancia al gobierno todo el partido lo esté hay un grupo fuerte del partido que está con el gobierno aunque algunos dicen que prácticamente Intia, Esprilla Fabián Díaz están solos respecto a ese apoyo y respecto al gobierno y la mayoría si quiere la independencia pero quiero preguntarle muy puntualmente frente a una advertencia que hace el exconcejal Carlos Carrillo de Bogotá y dice lo que pasa es que Katherine Miranda y Katherine Juinao le están construyendo el camino a la campaña presidencial de Claudia López y ustedes quieren boicotear sabotear el gobierno de Gustavo Petro para hacerle camino a la campaña presidencial de Claudia López ¿esto es cierto? Juan Pablo y Andrea dentro de mi propia independencia al interior de mi mismo partido yo he sido bastante crítica con Claudia López la relación que yo tengo con Claudia López es de profundo respeto la admiro como mujer pero políticamente no estoy cercana a ella tampoco me gustan las formas de ella y cuando ella fue y mientras su alcaldía de Bogotá yo fui bastante crítica y he sido bastante crítica con su administración entonces yo lamento profundamente escuchar ese tipo de comentarios porque es que nos reducen nuestros argumentos que son muy valiosos que son absolutamente técnicos a un simple cálculo político por una candidatura que todavía es muy incierta yo con Claudia López digamos esperaría otras candidaturas antes de pensar en una candidatura de Claudia López por ejemplo bien representante Katherine Miranda queríamos escucharla queríamos tener esta oportunidad para su respuesta a muchas críticas y muchos comentarios usted lo imaginará en redes sociales y en nuestro YouTube Live que no están de acuerdo con su actuación en el Congreso frente a Gustavo Petro gracias a ustedes muchísimas gracias una buena tarde representante y sigue la W en segundos vamos a ir con Munir Jalil profesor economista para que nos explique bien en qué consiste la regla fiscal a ver si de una vez aterrizamos ese concepto que es un poco difuso y al cual el presidente pues ha dicho que toca de repente echarle mano saltársela para garantizar una reactivación de la economía en la medida en que se necesita también vamos a aprovechar al profesor Jalil para preguntarle sobre la reciente noticia que nos dio la Corte Constitucional Andrea que tumbó una de las disposiciones de la reforma tributaria aprobada el año anterior en la cual no se convertían en deducibles de los impuestos de las empresas las regalías de las mineras sí, claro una decisión que incluso también ya el presidente Gustavo Petro tuvo una reacción bastante fuerte y dice que lamenta esta decisión pero vamos a explicarlo en segundos con nuestro experto sí, pero antes antes del